Durante el tan esperado primer concierto de Rebelde en Medellín, Cristian Chávez, el cantante mexicano, ofreció un poderoso discurso en favor del amor y el respeto hacia todas las diversidades, marcando un momento inolvidable en el Soy Rebelde Tour. Ante una audiencia de más de 50.000 fans, Chávez dejó una huella imborrable al desplegar la bandera de la comunidad LGTBIQ+, y lucir un vestuario impactante. Con un atuendo que incluye corsé, que deja parte de su pello descubierto, pantalones de brillo, zapatos de tacón, guantes largos, Chávez hizo una declaración de moda y libertad a través de su micrófono que tenía un toque distintivo, lucía la bandera LGTBIQ+. Como miembro de esta comunidad, el artista no dudó en aprovechar la plataforma del concierto para emitir un emotivo mensaje, en el que criticó las políticas que atentan contra los derechos de esta comunidad. Su discurso no solo resonó entre sus fans, sino que inspiró un sentimiento de unidad y amor por la diversidad en el corazón de Medellín. Este memorable concierto se convirtió en un hito de tolerancia y celebración de la diversidad en la música y en la cultura pop. De verdad, es maravilloso estar pisando Latinoamérica y aquí por primera vez. ¿Y qué creen? ¡Siendo quien yo soy!